Siento que voy caminando Me siento que un mismo camino esta noche nos quiere juntar Pero mi piel se desgarra y es porque tu ausencia comienza a sonar Veo que el sol me adormece, que la tarde no cae jamás El color de tu voz me estremece mientras te pienso sentado en el bar Aunque no pueda, no es que no quiera Aunque me cueste, no es que no pueda Aunque no arriesgue, no es que no sienta Y atas de verte morena otra vez La luna no está tan contenta si hoy no vení por acá Y la bruma revienta violenta como la espuma vestida de sal La arena a mi pie no calienta, es que flotando me siento quizás Y mi viola destila tristeza que sin más certezas te viene a encontrar Aunque no pueda, no es que no quiera Aunque me cueste, no es que no pueda Aunque no arriesgue, no es que no sienta Ganas de verte morena otra vez Ganas de verte morena otra vez Ganas de verte morena otra vez Ganas de verte morena otra vez